Los plaguicidas son sustancias tóxicas que se denominan insecticidas cuando se buscan controlar insectos, fungicidas cuando se trata de hongos o herbicidas en el caso de plantas indeseables. No obstante, su uso indiscriminado puede afectar negativamente a los insectos benéficos, es decir, los que aportan servicios esenciales en el ecosistema, tales como el control de plagas y la polinización. Entre ellos destacan, por supuesto, las abejas. El estudiante de cuarto año de doctorado en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable del Colegio de la Frontera Sur Tapachula, destacó que existen varios estudios sobre plaguicidas y cómo estos pueden afectar de dos maneras a las abejas, de manera inmediata, es decir, matándolas en campo, y la otra forma es que las abejas llevan plaguicidas a las colonias. Y estas, o sea, van, forrajean en una flor, recogen el néctar contaminado con plaguicida, lo traen a la colonia y dentro de la colonia les dan de comer a las abejas. Entonces, esto puede ser que sea subletal, un plaguicida que pueda ocasionar algo subletal, porque dentro de la colonia pueden pasar tres, cuatro meses hasta que después se puede morir la colonia. No es como algo inmediato, ¿no?, sino que hay que tener en cuenta también la cantidad de plaguicidas que puedan aplicar. En entrevista, Julieta Grajales Conesa, investigadora colaboradora del Grupo Ecología de Artrópodos y Manejo de Plagas del Colegio de la Frontera Sur de Tapachula, dijo que como la zona del Soconusco es agrícola, el uso de plaguicidas y pesticidas han afectado a la población de abejas, tanto melíferas como meliponinos. Y lo observamos precisamente con las colmenas que se tienen cerca de algunos cultivos de la región, donde se ve que disminuye la producción de la miel y donde disminuye la población de abejas principalmente, en ambas, en melíferas y en abejas y en aguijón. En el Colegio de la Frontera Sur en Tapachula, los investigadores realizan un estudio sobre el comportamiento de las abejas, para conocer si existe una competencia por el recurso entre la misma especie. Entre apis, apis melíferas, recordemos que son las abejas que pican, las rayadas amarillas, rayadas con negro. Estas, cuando ponen los huevos, queda abierta la celda. En el caso de las abejas sin aguijón, una vez que ponen los huevos la reina, tapan la celda real y todo el proceso se lleva con la celda tapada. Una vez que está tapada la celda, el huevo empieza a crecer y se transforma en larva, de larva a pupa y de pupa a adulto. Ya en estado adulto, las abejas tienen varias tareas que realizan durante su tiempo de vida hasta que tienen 33 días, de 20 a 33 días que ya es cuando ya son forrajeras. En el caso de las abejas reinas, llegan a vivir hasta 5 años, en comparación con las abejas forrajeras que llegan a vivir 60 días o 3 meses, o sea, sí es menos la cantidad. La especie con la que trabajan es escaptotrigona mexicana y se localiza al sur de México hasta Guatemala. Actualmente existen varios meliponarios aquí en Chiapas, donde trabajan lo que es la miel para consumo. De igual manera, la especie tetragoníscangústula, la miel la utilizan en algunos lugares para tratar las cataratas de los ojos o alguna infección de ojos. Para el noticiero científico y cultural iberoamericano, Tere Morales. En las imágenes, Damián Sánchez.